Ministra Saudí ha todo asunto ne ha fuéngasoro maluco primeru ministro Tauru Matanruak terza semana ne. Odete María Freitas Belo rejeita katak, información con a barresultado test PCR nebe analiza iha Laboratorium Nacional iha Timor-Leste ne, cualidade, tamba durante ne, Timor-Oan no estrangero sira, banjira ha la viagem baray lirmos, liuhusi test Laboratorium Nacional refere. Haul ha teni de informação laboratoria, test laboratoria ni la iha qualidade, ya, ma be, informação ni, mai usine be haul la iha informação kona bai dani, iha hau ha tatate na fatin, atu declara na fatin, kata, la iha Laboratorium Nacional iha Idari, nebe mak actualmente haul hael actividad de test, o haul suap bai eba itas, nebe mak precisa, nomos, si re iha máquina, nebe mak, hallo test, e bas o resultado, sampel, gasuap, nebe mak pote. Então, hau hau, na fatin, atu declara na fatin, atu declara na bai, ita, iha qualidade, va test. Gobernante, neha to, lia hirak, ne, tamba, vengira, timor, oan, na entul, nul, resenlima, hallo viagem ba inglatera, toiha kuala lumpur, malaysia, parte imigração sira identifica documentos pasajeros, la prensa requerido, liuh, liuh, resultados test PCR. Tamba, ne, ministra saudi, neha tete, presidia identifica no buka hatene documentos test PCR, ne. Tis atxarirature ne, tamo normalmente kandu ita saiba ray liur, ita la saiba ray liur, la ose xerne hatna ihan limua gefisai. Ita saiba ray liur, nits kareita par contane, luhu kidationa. Ilao os, ita timor ogla, malaysia ser nebe, ma kato ba, iha, instagram saiba, sarti raey, va iha visita, sarina e familia, mo user, sirva testi nebe, los problemas de la cualidad laboratoria. Pero también tenemos que estar en el Ministerio de Salud, para que nos acompañe en esta cuestión, tenemos que hacer cartas, tenemos que hacer la directora de la laboratoria nacional, con la agencia de servicios de la agencia, con la carta del Ministerio de Negócios Estrangeros, y la comunicación, tenemos que hacer cartas. Y las cartas nos acompañan, la OST, la OST, la OST, la OST, la cualidad de los testes, y el documento de la OST, no sabemos que están basadas. Y el documento de la OST, no sabemos que el resultado del test de COVID. Ahora, no sabemos que hay problemas basadas, no tenemos que hacer una confirmación. El gobernante promete, si hay problemas que suceden, problemas que suceden, el documento de la OST, Almeida dos Santos, Ferdi Suárez, Zemen.